Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos a una persona que quiere mantener su anonimato y van a ver ustedes por qué. Le vamos a llamar Mr. X. Es un amigo mío que me ha contado de que un fin de semana ha estado con tres damas y ha tenido para mí un récord de relaciones sexuales con tres damas en tres días. Estamos hablando de, bueno, que nos lo expliquen. Yo sé que la experiencia que tiene él anteriormente, aunque él es un chico muy joven, tendrá unos 38 años aproximadamente, con esa edad, obviamente, hacer lo que hace no se puede hacer tomando productos químicos como Cialis o Viagra, porque él los probó y notó que tenía algún efecto secundario al día siguiente y él notó que no era natural. Yo le recomendé el Cordyces y también le recomendé el Ganoderma, el GL, que es muy oxigenante, y también le vendí algo de potencia que conseguí. Cuéntanos, por favor, Mr. X, qué es lo que pasó ese fin de semana que suele ser muy habitual en tu vida. Pues nada, ese fin de semana, el viernes, pues salí de trabajar y yo normalmente me suelo organizar el viernes, si es algo y lo mismo, pues como un chico joven que soy, pues me gusta organizarme bien, ¿no? Y qué mejor manera que, pues eso, dar un poquito de amor, ¿no? Y bueno, la verdad que bastante interesante, desde que probé, yo soy un chico muy activo, hago mucho deporte, y sí que es cierto que aún haciendo mi trabajo y practicando deporte, pues sigo mesura de energía todavía, ¿no? Y sí que es cierto que hay veces, pues que cuando estás con una chica, el primer día contas bien, pues luego ya al siguiente día, pues con el mismo día, si tienes dos relaciones, entonces sí que es cierto también que no es lo mismo eyacular que no eyacular. Entonces, cuando eyaculamos, más bien los hombres, pues luego nos perdemos mucha energía, mucha potencia, entonces eso desgasta mucho. Y me he dado cuenta que desde que empecé a tomar córneces, durante dos meses seguido yo así, pues me daba cuenta que a la hora de entrenar tenía más energía y luego a la hora del acto sexual, o sea, aguantaba más, era una pasada. Y estaba así, pues ya te digo, probándolo durante dos, tres meses, al día que sigo tomando, pero he hecho pruebas que normalmente suelo tomar todos los días un poco, y luego si veo, por ejemplo, que tengo más demanda, pues como en este caso este fin de semana, pues que normalmente suelo tomar un grano diario, que son dos pastillas, pero sí que es cierto que si tengo más demanda, como si tiene semana, pues cojo y hago mis esquemas, y mis esquemas son los siguientes. Pues en vez de tomar uno, pues en vez del otro, me tomo seis, seis RGs, no, seis RGs, perdona, seis RGs, y luego me tomo los seis RGs. No obstante, va de cojones, va muy bien, y aguanta bastante bien, y luego ya depende de la habilidad de cada uno, pero bueno, sí que es cierto que a mí me gusta dejar el pistón alto, no me gusta ir a medias, porque ya sabemos lo que pasa, cuando alguien va a medias, pues igual, si interviendo llamadita, entonces el pistón siempre hay que dejarlo alto. Eso fue nada, pues ese mismo día, el viernes, pues tuve con esta chica una relación sexual, duró una horita o así, y luego ya siguiente, la mañana, otra. Y claro, es evidente que yo el sábado y me quedaba por otra persona, entonces pues bueno, no tenía pensado que iba a suceder nada, pero sucedió, y que lo que pasó, pues que yo seguí con mis pautas, y mis pautas que era, me quedó, dices, a la mañana, voy a preocupar, no, meditar, cuando esto os quedó, no, me metí tres G, tres de cóndices, y antes de dar todo un sistema, me diaba antes, lo mismo, y ahí ya, pues dice, porque, 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 más voy a tener todo, yo les diciendo, más que cuatro cóndices, o cuatro cóndices, y cuatro cóndices, y cuatro cóndices. Muy buena pregunta, la verdad, ¿no? Yo a él normalmente, me gusta estar dos largos, mínimo, bueno, mínimo, ¿no? Pero que no me la horita, el primero, y luego, el segundo, porque dependiendo el momento, pues puede durar lo mismo o menos, ¿no? No, pues eso, ya depende del día, del momento, la mujer, si me pone o me pone, a que me ponga, y ya está, o dejar de comer, ¿no? Con tal de aguantar y seguir, y si hay que utilizarlo otras veces como aquel día, ¿no? Y es cierto que hay un secreto, que no se ha dicho todavía, evidentemente, que lo vamos a guardar para el siguiente día, y el siguiente día es que estoy con otra chica, al día siguiente, pero sí que es cierto que ya las energías no son las mismas, o sea, el día, la rutina diaria, cansada, el día a día también, lo que hay que decir, lo que no es abrir el trabajo, y luego, cada fin de semana, pues estar con buenas chicas, pues tiene un desbaste, ¿no? Y sí que es cierto que, no se ha dicho, pero por el Potenshi, que esto se vende, digamos, a ciertas personas en concreto, y la verdad que, como dices con él, Heide y Potenshi es mano de santa, o sea, es que, y lo bueno y lo bonito es dárselo a probar a ella, y no te dicen que no, no te dicen que no, y se pone más cachombra, se corre mejor, es bastante interesante ofrecerles un café, un macabita, yo, el macabita, pues ya sabes, tiene ginseng, para conexión neuronal, luego el macabita te sube la libido, le mezclas con un café también, negro, un black coffee, y una olipófima, vale, ya que estamos ya introduciéndonos, yo voy a decir olipófima, olipófima es la siguiente, black coffee, luego, con un macabita, es uno de black coffee, otro de macabita, que lleva el ginseng y maca, y luego ya, le echamos los RGs, digamos, tres o cuatro, dependiendo del nivel como que sintas, mezclado, el GL, con el core biceps, y luego ya, si quieres ya, cienfacumagua con el podge, y eso es mi cóctel morotov, y claro, eso ya depende de cada uno, al nivel que quiera jugar, pero deberíais de probar, deberíais de probar, porque es algo que funciona muy bien, yo recomiendo que Provis, GL y Provisers, y luego el siguiente saldo sería, lo que viene siendo Podensi, que eso ya es espectacular, entonces, y sobre todo, yo lo peo todo yo, y normalmente, pues con la mirada que se ofrezco, porque funciona, se pone más, se pone más, si es que, bueno, mejor, y estamos, y estamos todos felices y contentos, esto está el cielo, esto está la firma, o sea, es estar allá arriba todo el rato, y es importante también, que haya pasado dos horas de la comida, que no se viva alcohol, para que aprovechase el bien del producto, ¿vale? He dicho esto, porque hay personas que, jueves, que un día te presentamos, vale, o sea, si estás tomando drogas, o estás tomando, digamos, en este caso, vino o alcohol, pues los efectos no van a ser los mismos, si has comido una comida gasosa, pues no va a llegar a reto, lo importante es que ya no son dos horas de la comida, dos horas y media, y, o sea, si esto no vacío, genial, de hecho, cada uno, cada sus pruebas, yo hago mis pruebas, me los suelo mucho, y yo os digo mi experiencia, y lo que a mí mejor me llevo, ¿no? Entonces, pues a mí no lo podéis. Este es muy sencillo, todos queremos, tener buenos resultados, con nuestras parejas, obviamente, hay personas que tienen una vida más liberal, es muy respetable, nunca hay que juzgar la vida de nadie, simplemente es un testimonio, para que podamos ver, que personas que tienen una vida liberal, pueden disfrutar más del sexo, que es una cosa muy importante, en la vida de una persona, entonces yo, este testimonio, me ha parecido muy bonito, para que todo el mundo lo conozca, porque hay personas, que pueden tener un matrimonio, y también a las mujeres, hay que tratarla bien, y hay que darle cariño, y hay que tratarla, con potencia sexual, un hombre impotente, es lo peor que le puede pasar a uno, porque uno se frustra psicológicamente, y se siente mal, y si tú tienes, tu miembro fuerte y vigoroso, tu mente también va a estar muy bien, alguna cosa más que añadir, por el segundo parte y probar, no os vais a arrepentir, vamos, eso es, aquí abajo tendréis mi whatsapp, quien quiera conseguir producto, me lo puede decir, podemos conseguir también bajo pedido, hay que hacer un pedido bastante importante, pero se puede conseguir el potencia, aunque en España, no se vende todavía, y nada, yo a él le conseguí, y la ha ido muy bien, así que sin más, nos despedimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso es, ponte en contacto ahora,